Se realizó el primer encuentro empresarial Cuba-Venezuela, donde se dieron cita a la Embajada de Cuba en Venezuela y las principales cámaras afiliadas a FEDE Industria. Estas son las principales impresiones. Cuba y Venezuela tienen una historia en común y son países hermanos y además han enfrentado desafíos comunes en este momento. Y la complementación entre ambas países siempre va a traer beneficio porque Cuba ha sido bloqueado durante más de seis décadas y obviamente ha desarrollado una capacidad y una resiliencia de crear soluciones ante una situación donde están, digamos, disminuyendo los derechos económicos. Y Venezuela hoy día está sufriendo de lo mismo. Sin embargo, yo creo que la capacidad de crear y la capacidad de trabajar de dos pueblos que suman experiencia te van a llevar a soluciones necesarias para crear, digamos, una condición de bienestar para su población. Se busca es bajar el nivel de relaciones, es decir, bajar el nivel de gobierno al sector privado productivo venezolano para que pueda establecer relaciones de comercio, de relaciones de importación, exportación y comercio normal con empresarios privados y empresarios públicos del gobierno de Cuba. Cuba tiene una gran oportunidad de captación, de exportación venezolana debido a que Cuba compra muchos productos importados. El compañero Antonio informó que más de 1.400 millones de dólares los empresarios privados cubanos compraron a distintos países. ¿Qué porción los empresarios venezolanos pueden participar de esas compras? Ya hay un gran portafolio de productos que vinieron más de 30 representantes de empresas públicas y empresas privadas cubanas están hasta el día 14 de marzo aquí en Caracas, en Venezuela. Hemos podido ver el optimismo, la sinergia que se generó en este evento y las expectativas de negocios y las oportunidades reales que hay tanto de Cuba para importar como exportar igual que de Venezuela. Vemos ahorita en los salones, empresarios venezolanos con cubanos en reunión, en el área mía que yo represento que es el área de tecnología y comercio electrónico ya tengo varias reuniones. Hay definitivamente una relación de hermandad. ¿Qué está haciendo Caracas con Boito? Bueno, está creando las plataformas de intercambio bilateral donde resolvemos el problema de intercambio comercial. También tenemos una plataforma de medios de pagos transfronterizos donde estamos resolviendo el problema tanto como los bloqueos porque nosotros no tenemos ni SWIFT ni CEPA entonces estamos resolviendo esos problemas y otro problema que estamos resolviendo es el tema de la confianza con una plataforma de vida de diligencia donde ahora podemos operar en más de 180 países. Finalmente, se conoció que ya se han firmado preconvenios entre ambos países sin embargo, se espera la información oficial para conocer más detalles. Reporto para ustedes, Rosangelio Camucoa, Venezuela News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!